Campesinos de las 21 organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente realizaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, cerrando un carril de circulación, en espera de ser atendidos por el titular Ramón Ferrari Pardiño para que atienda sus demandas. Joaquín Humberto Quiroz Arana, secretario general de Vanguardia Veracruzana y coordinador del CAP en Veracruz, explicó que la SEDARPA no ha liberado 30 millones de pesos correspondientes a 300 proyectos productivos que ya fueron aprobados y firmados por los beneficiarios y que debían entregárselos hace 15 días. Tenemos compromisos ya de los productores que firmaron convenios, acuerdos para la erradicación de recursos, más sin embargo llevamos meses y días que no se ha complementado esto. Todo lo que estamos esperando ahorita es que nos digan en qué momento se va a erradicar a cada uno de los productores los recursos que formalmente ellos ya tienen validados, firmados, etiquetados, porque ya cumplieron la normatividad. Asimismo dijo que los recursos están etiquetados para infraestructura ganadera, terminar las galeras, invernaderos y viveros, demandas que tienen los productores de las 21 organizaciones. Estamos hablando de familias, te digo que directamente en proyectos son 300 más o menos, vamos calculando que tenemos como 1.500 personas de manera directa que serían beneficiadas, que no es el grueso del CAP, ese es por decir el 5 o 10% de la demanda en general. Hoy tenemos que hablar con el secretario, aparte de ese acuerdo, los demás proyectos que están pendientes que ascienden a un monto del CAP más o menos de 150 millones de pesos. Aún y cuando los productores ya cumplieron con los requisitos para que se les brinde el apoyo, estos recursos no han sido liberados. Señaló que estos recursos corresponden solo al año 2015, pues los del año pasado, cuando el secretario era Manuel Emiliano Martínez de Leo, nunca llegaron y ya los dan por perdidos. De lo atrasado ni hablar, porque no se complementó y no le podemos también referir a la persona de Ferrari, a la institución, si no hubo cumplimiento, no hubo acuerdos y eso es parte de lo que tenemos que platicar con él. Lo que con el anterior secretario se firmó, con el anterior secretario se aceptaron convenios, se firmaron para los productores y no se cumplimentó. Ahí sí no hubo nada. No hubo nada. En la administración anterior. En la administración anterior. No estamos hablando de la administración del doctor Ferrari, estamos hablando de la Martínez de Leo. Informo para Oye TV, Telmichel Miranda.